¡Vaya saludo! ¿Qué tal? Buenas noches, República Dominicana. Un placer. Qué bonito poder darle. Gracias, Papá Dios. Como es costumbre, cada noche nos agarramos de Papá Dios y él nos da la fuerza, nos permite que podamos realizar un programa totalmente diferente a toda la programación que usted ha podido observar, nacional e internacionalmente, porque este es el reportero en las noches. Les recuerdo que son dos programas que hacemos día tras día, del cual ya vamos arribando al 18 aniversario. En Teleunión a las 3 de la tarde estamos en vivo de lunes a viernes de 3 a 4, transmitiendo por la página de Teleunión Canal en Facebook Live y por la página de Internet en teleuniontvrd.com. También transmitimos por todos los cables de República Dominicana y en Puerto Rico en 31.5. Eso es a las 3 de la tarde. Sin embargo, a las 11 de la noche, pues acá iniciamos, como es costumbre, de 11 a 12 y con repetición a las 5 de la madrugada. Los fines de semana, llámese domingo, este programa se repite a las 12 de la noche. Para el que no me pudo ver esta noche por la rumba de los viernes, pues nos mira el domingo cuando están descansando en su casa, porque así es el reportero. Informar con claridad es nuestro objetivo y producto de esa situación aquí estamos como es costumbre. Le invito a no cambiar de canal. Recordarles que hoy es viernes y contamos a 19 del mes 10, viernes 19 del 10 del año 2018. Estamos terminando el año 2018. Esperamos que a todos nos esté yendo bien. Sin embargo, invitarles a que me miren a través de la página de Telemilenio, de Telemilenio.com y decirles que estamos transmitiendo en vivo via Facebook Live a Alberto Hidalgo en Facebook. Es decir, Pacheco, envíale lo que tú le envías ahí al público que nos mira cada tarde. Ya están conectados Luz Polanco y Leo Vázquez. Un abrazo. Luz Polanco, como siempre. José Barén, España. Un abrazo especial. Así es. Bendiciones. Seguimos con el desarrollo de la estela de la noche. Hoy, como es costumbre, Pacheco, espérate un minuto porque tenemos que hablar claro y preciso e invitar al público a mirarnos. Toma eso porque tú sabes que hay muchos temas que tratar. Hay un grupo ahí de prensa que me agregó, no sé quién, un grupo nuevo. Ese grupo me llena en esos celulares que eso manda madre, compay. Pero como este programa es abierto, usted puede hablar vía teléfono, vía WhatsApp y vía el canal y aquí usted puede conversar desde cualquier parte del país. Sin embargo, le recuerdo que vamos inmediato a iniciar el programa a nombre de los supermercados central. Supermercado central y superplaza Venezuela. Son dos supermercados. Adiel, esta noche está Adiel con nosotros, Adiel García, tremendo trabajador. Él está en la tarde en Teleunión, en la mañana, perdón, y en la noche aquí. O sea que aquí estamos trabajando. Míralo ahí, supermercado central y superplaza Venezuela. Tiene una rifa el próximo mes de diciembre. Dos carros nuevecito. Más de 50 coordenes de compra de 10 mil pesos. Aprovechen las compras o comprando en los supermercados centrales y superplaza Venezuela. También te recuerdo que provisiones del Cibao, provisiones del Cibao está en la Pedro M. Hungría. Está en la Pedro M. Hungría. Provisiones del Cibao número 64. El ladito de Quipe Baracoero. Provisiones del Cibao. Míralo en pantalla. Ahí está el licenciado Kelvin Rodríguez y la hermosísima Giselle Pérez. Giselle Pérez y Kelvin Rodríguez al frente de provisiones del Cibao. Todo tipo de provisiones usted lo puede conseguir en la Pedro M. Hungría. El ladito de Quipe Baracoero. Quipe Baracoero de Baracoero Industrial. Te invita a mirar a nombre de Cabrera Superfría. El estelar de las noches te muestra un moderno espacio para lavar tu carro, tu jipeta, tu camión y para disfrutar de un ambiente acogedor. De eso te voy a hablar, Pacheco. Ya lo sabe porque ya abrió su puerta. Abrió sus puertas. ¿Tú sabes qué? El más moderno club de Villar, Calhuash. Ese es con la nueva administración. Con nueva administración, un modernísimo lugar para que usted pueda disfrutar de un espacio agradable. Míralo en pantalla. Moderno Calhuash y Villar con nueva administración. Mujeres Nacionales y extranjeras para que usted pueda compartir con ellas. y sentirse en familia porque es un lugar extraordinariamente hermoso, remozado, modernísimo, como su nombre lo indica. Moderno Calhuash Villar. Ahí está en pantalla. Míralo ahí. Escucha eso que está ahí mismo en mi baje, en la Franco Bidó. Es fácil de llegar. Ahí está el moderno club de Villar. Ese es el Calhuash Club Villar. Un lugar extraordinariamente agradable. Bueno para disfrutar. Repite eso, Fabián. Ojo, Pacheco. Ahí te recuerdo, Sadiel, que ese es el Calhuash y Villar. Con nueva administración en la comunidad de Nivaje. Oye, fácil de llegar. En la misma Franco Bidó, casi esquina circunvalación. Aproveche en un lugar extraordinariamente moderno para que ustedes puedan compartir en familia. Míralo en pantalla. Sube eso. Y con nueva administración hay un reguero de mujeres bellísimas abierto todos los días y todas las noches. Visítenlo en la comunidad de Nivaje en la Franco Bidó en Santiago. El moderno Calhuash. Calhuash moderno. Así es, como su nombre lo indica. Usted puede divertirse a plenitud. Ahí está. Maribel Cabrera. Nos vamos al Club de Villar. Oh, perdón. Al Calhuash moderno Villar. Y un lugar totalmente con seguridad. Ya lo saben. Sin embargo, recordarle que hoy voy a hablar de algunos artistas. Tanto nacionales como extranjeros. Mi hermano Don Víctor Mata. Tremendo periodista del área de espectáculo. En el exclusivo del área social. Don Víctor Mata. Que es un escudriñador. Es un periodista de los medios nacionales e internacionales. Pues nos hace llegar estas imágenes, señor director. De un joven talento santiaguez. Que radica en la ciudad de New York. Y entonces, el programa es reportero. Quítame los títulos para poder darle vida más amplia a este joven talento santiaguez. Que junto a su familia está rompiendo en la ciudad de New York. Porque él reside allí. Y sobre todo es de la ciudad de Santiago. Y él trae un audiovisual muy bien logrado. Y queremos que el público pueda disfrutar de esta voz maravillosa de este arte. Es el arte moderno. El género moderno. Ustedes saben que ahora lo que está es esto. Por eso lo vamos a escuchar. Dale reversa, señor director. Y coloca esto de nuevo. Para que el público pueda disfrutarlo a plenitud. Ahí está. Vamos a escuchar. Oh, tú sabes que no hay nadie como yo. Yo sé que tú mereces lo mejor. Oh, yo me sé la clave de tu corazón. De tu corazón. De tu, de tu corazón. Oh, oh, oh. Mi fortuna yo te la regalo. Si vamos en carro, volamos en avión. De avión. Yo me sé la clave de tu corazón. De tu corazón. De tu, de tu corazón. Oh, oh, oh. Yo quiero andar el mundo entero. Tener amor que es sincero. Si no me amas sin dinero. Baby, strong no depende de mí. En la autopista yo ven en ochenta. A la otra mujer yo no le hago cuenta. Ella necesita que yo le pague la renta. Ella impresiona cuando entra. Porque baby, no hay nadie como yo. Dominicano, mira el flow. Baby, no hay nadie como yo. Yo me sé la clave de tu corazón. Oh, oh, oh. Tú sabes que no hay nadie como yo. Yo sé que tú mereces lo mejor. Yo me sé la clave de tu corazón. De tu corazón. De tu, de tu corazón. Oh, oh, oh. Mi fortuna yo te la regalo. Si vamos en carro, volamos en avión. En avión. Yo me sé la clave de tu corazón. De tu corazón. De tu, de tu corazón. Vamos a equiparnos mañana. Tu novio no va a decir nada. Medicina de amor no me sana. Tú y yo me encontraba en la cama. Mami, ven, dime si tú estás por mí. No mi dinero y solo por mí. La clave de tenerte es solo pa' mí. Tu corazón necesita de mí. Cuando quiero verla, ella no me falla. En el amor siempre gano la batalla. Yo quiero dinero porque me gusta la fama. Le compraré una mansión a mi hermana. Porque baby, no hay nadie como yo. Dominicano, mira el flow. Baby, no hay nadie como yo. Yo me sé la clave de tu corazón. Oh, oh, oh. Tú sabes que no hay nadie como yo. Nadie como yo. Yo sé que tú mereces lo mejor. Oh, oh. Yo me sé la clave de tu corazón. De tu corazón. De tu, de tu corazón. Oh, oh, oh. Mi fortuna yo te la regalo. Si vamos en carro, volamos en avión. De tu corazón. Yo me sé la clave de tu corazón. De tu corazón. De tu, de tu corazón. De tu corazón. De tu corazón. De tu corazón. para dar a conocer este proyecto tan bonito, tan ambicioso que él trae desde la ciudad de New York y es un joven de Santiago, un talento nuestro, él y a su familia, un abrazo especial la bienvenida se la daremos de manera personal cuando ya esté rodando en Santiago y en República Dominicana en los próximos días, bendiciones para Jay, es un joven talento de Santiago así es, ya lo vieron ahí y más adelante lo voy a colocar nueva vez para así poder ilustrar a este público sin embargo, recordarle que este programa no tiene compromiso con nadie aquí hablamos la verdad aunque venga contra nosotros mismos por eso lo voy a mostrar desde la cámara, usted tiene listo lo del periodista Rafael Martínez con el caso Marlin, es que desgraciada, que cosa bendito sea Dios cuántos revuelos ha causado esta situación, también voy a hablar de Hugo Gas de Hugo, perdón, Hugo, mi hermano Hugo de la Fe Gas en Cienfuegos quiero bendecir y felicitar al próximo regidor del Partido de la Liberación Dominicana don Tomás Espinal, un hombre servidor miren esto, ese es el proceso de audiencia, escúchalo a Rafael Martínez Ortiz Nene, quien fue la persona que lavó el carro donde fue transportado el cadáver putrefacto de la asesinada adolescente luego subió la señora Carla Margarita Santos, vecina del departamento de condominios del edificio Don Luis I, en donde Marlo presuntamente asesinó a su novia embarazada Emily Peguero Lo que ustedes van a seguir viendo es acreditación de lo que hemos dicho en la acusación sustentos ya más accesorios, no tan troncales o fundamentales como los que ya han visto acreditaciones de hechos, cosas y circunstancias que hemos dicho en la acusación también subieron a estrado el exfiscal titular de la provincia de Hermanas Mirabal José Vitelvo Cabral, quien al principio llevó el caso y emitió las órdenes de arrestos contra Marlon y su madre Marlin Sencillamente, como se procede en todo caso, se ejecuta la orden de arresto y se levanta el acta correspondiente Bueno, lógicamente a raíz de la denuncia ya teníamos un nombre o sea, no estábamos buscando, como decimos en principio, cuando se comete un hecho que no está lo suficientemente claro y no tenemos a quien precisar quien lo cometió, no andábamos detrás de un fantasma ya teníamos un nombre de manera precisa que era la persona que, la última persona con la que estuvo Emily Como ustedes vieron, ahí nadie dijo que la administradora presentara una querella por robo ni a Marlin le encontraron ningún video es decir, a Marlin no se le puede acusar de que se trajo ningún video Ahora, volvemos a decir, ¿de qué está acusado Marlin? Marlin está acusada de complicidad ¿Ustedes han escuchado que algún testigo señaló a Marlin en algún acto que no fuera posterior a la muerte de la joven Emily? Fue necesario salir al patio del Palacio de Justicia para que el fiscal adjunto Benedito Reynoso que requisó los vehículos incautados por el Ministerio Público para autentificar las pruebas Por el color y porque está chocado y este fue el carro que entregó el señor Rafael Camilo El tribunal colegiado presidido por la jueza María de Los Ángeles Concepción decidió darle continuidad al juicio de fondo para el miércoles 24, 29 y 30 del mes en curso Bueno, ya ven ahí a don Rafael Martínez dando seguimiento al caso Marlin Martínez y Marlo, un tremendo dúo de criminales De eso no hay duda Estamos pataleando bastante pero 50 años repartidos entre dos a pesar de 30 y 20 Esa es como la canción 30 Oye, ya lo saben No hay otra forma Joaquín Adames Mi hermano desde la cárcel de La Vega Un abrazo Trataré de ir la próxima semana a esa ciudad de los veganos General Acosta Castellano nos envía dos pistolas nuevecitas que acaban de capturar Esa gente captura un arma diario Yo no sé qué van a hacer con tantas armas de fuego Es increíble pero cierto Es un grupo de delincuentes Tú lo estás viendo ahí Un grupo de delincuentes que la policía no está jugando en ninguno de los pueblos Mire general Eduardo Alberto Ten Ese hombre está acabando hasta los cuatreros tienen que salir de esas fincas porque viven robando reces y animales y el general Don Eduardo Alberto Ten es un hombre muy rebaloso un hombre muy peligroso contra el delincuente y lo manda o al cementerio o a la cárcel porque es que cuando lo enfrentan él se pone bruto cuando lo enfrentan le enfrentan a su policía tiro ellos no tiran flores tiran tiro también y como debe ser la policía está para evitar el robo y el atraco y los asaltos y para eso han designado en mago al verde al honorable general de brigada Don Eduardo Alberto Ten quien mantiene a raya la delincuencia el narcotráfico los sicarios los que oye ahí hay una cantidad de armas incautadas que han sido sustraídas en diferentes puntos del país cuando los delincuentes entienden que deben salir de rodar por la zona de Valverde se encuentran de frente esa muralla que es el general Eduardo Alberto Ten quita los títulos se ven feísimos Eduardo Alberto Ten es un hombre de líneas rectas un policía formado un trabajador un padre de familia un hombre ejemplar un verdadero caballero un ciudadano respetuoso de los demás pero sobre todo defensor de la clase honrada del país y lo hemos demostrado ha incautado cantidades de droga cantidades cargamento mucho ajo de todas las cosas ilegales ahí está el general Don Eduardo Alberto Ten de frente al delincuente y ha mantenido desde su llegada Amado Valverde contacto con todos los sectores sanos de la sociedad los empresarios los dueños de negocios restaurantes discotecas bares ha hecho contacto con las juntas de vecinos se ha reunido con grupos organizados con diversos sectores de la sociedad con los agricultores se ha reunido este general para buscar resolución a los constantes robos de ganado que se registraban en la línea noroeste y ni hablar de aquello que trasladan cargamentos de droga desde Dajabón por la frontera y que creyendo que van a burlar la inteligencia de general Eduardo Alberto Ten y el equipo que le acompaña ahí si es verdad que caen de frente y se ven apresados con la garra opresora de la policía nacional no le importa que anden en motocicletas rápidas porque tiene un equipo allí formado para enfrentar la delincuencia en el terreno que ellos entiendan y nosotros les felicitamos a nombre de Plaza Comercial Lobera de Lobera Bar a nombre de Virgilio Pérez Autoimport míralo ahí a don Eduardo un hombre de una mirada firme donde pone la mirada pone la bala tengan cuidado los delincuentes en Máhuatl Verde y esa zona así es gracias a mi hermano en general un saludo a todo el equipo de oficiales que le acompañan ahí está el jefe del DICRIN que es un hombre que tú lo ves durmiéndose pero cuando tú vienes a ver tú lo tienes encima es un bélico es un bélico es un bélico ese hombre de investigaciones criminales y ahí saltísimo ha formado un equipo de hombres seleccionados de la dirección de la jefa de la policía eso es él pero vamos a Santiago porque hay que hablar de nuestro pueblo también en general a Costa Castellano no se queda atrás con su calmita y su cosito y su pasito a Costa Castellano lo tiene a raya y él capturó un reguero de marihuana en el sector de la ciudad armas de fuego en el día de hoy varios han sido enviados hasta las cárceles y ahí está Don Pacheco ahí está mi hermano ah bueno mira míralo ahí mira a esto le ocuparon pero dale para atrás yo conozco estos vándalos déjame ver estos tígueres bendito Dios y ellos están así tan fuertes mira esto esos son los que tenían el calamento de marihuana vienen de Jarabacoa tras llegar con droga en el centro de la ciudad pensando que la policía de Santiago se está durmiendo mire cuántas armas pistolas de diferente tipo que han sido incautada recientemente aquí en Santiago ha incautado muchas drogas ha incautado muchas armas que han apresado a muchos jóvenes mire como dicen ellos ahí está Joseph Cruz tiene la historia ¿dónde tú eres? yo de acuerdo ¿de qué manera fue que ustedes lo apresaron? normal preso ¿pero cómo? ¿qué estaban haciendo? nada ¿siempre te agarran droga? ¿qué tipo de droga te agarraron? marihuana ¿qué tipo de droga te agarran droga? ¿el nombre tuyo papi? ¿cómo es? ¿cómo es? nombre mío saludable ¿cómo te apresaron a ti? lo andaban para ahí seguir esa tumba ¿te agarraron? ¿qué te agarraron? ¿qué te agarraron? ¿el nombre es tuyo papi? ¿cómo es? negra negra ¿con qué te agarraron a ti? a mí nada ¿de dónde tú eres? yo de la mejor de la mejor ¿y qué hacían ustedes aquí en Santiago entonces? nosotros dieron la vuelta yo dieron la menor ¿es cierto que ustedes estaban haciendo en la carrera algo? en la carrera nosotros nada más sin nada los policías están ahí ¿a qué tú te dedicas? yo ¿a qué te dedicas? ¿a bacanería te dedicas? ¿a bacanería te dedicas? no no el nombre es tuyo papi el nombre es tuyo yo también ¿a qué tú te dedicas? ¿a qué lado? a la construcción ¿y tú a qué te dedicas? yo yo la ¿y tú manito? ¿a qué tú te dedicas? nosotros somos fumadores 20 ¿eh? y yo y banitería ¿qué hacían ustedes aquí en Santiago? si son de Jarabacoa a dos 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 Esa es la que hay que mandar. No, 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 no. ¡No! ¡Dame una foto ahí! ¡Qué esporte también! ¡La foto de pájaro! Espérese, espérese, espérese. ¿Pájaro también? ¡Mario de coco! ¡Mario de coco! ¡Mario de coco! ¡Mario de coco! ¡Mándale esa foto! ¡Ya! ¡Ya! El coronel Severino, que me parece el subdirector de la policía en Santiago, es un hombre rebalosísimo también. Entonces estos muchachos, ellos no atracaron, ellos no andaban atracando, ellos andaban comprando su marihuana, porque como aquí venden de todo. Si tú quieres heroína, eso lo venden ahí en los barrios, aquí en Santiago, y en las urbanizaciones. Heroína, manteca, para que te inyectes y andes como un maldito loco en la calle. Pastilla. Pastilla esta, sí, aquí te venden de todo. Pero también te venden la marihuana, pero te venden la cocaína, y te venden el crack, pero también te venden el corte. Aquí hay de todo. Es decir que por eso ellos vienen desde Jarabacó, mira que filete, mira que pastel. Una pizza llevan ellos ahí, pero de marihuana. Mírenla ahí, mírenla ahí, abierta al pueblo. Increíble, estos tígeres creen que Santiago es más de ellos. Entonces el general, déjamela ahí esa poquita imagen que tú viste que estoy hablando de general. Estoy hablando de ellos, esa es la supervisoria de la Plaza Valerio, para donde llevaron a estos jóvenes, porque fueron apresados en el centro de la ciudad mediante una persecución en la avenida La Carrera. Se prestan a ir con todas estas drogas, a la avenida La Carrera, a la ciudad, en dos motocicletas con esta fachada. Porque entienden, oye, pero que estúpidos son. Pero nada, continuamos con este lado de las noches. Mira, el alcalde de Los Cocos de Jacagua, Don William Ventura, lo voy a invitar a comerse un bizcocho en Alberto Repostería, que es el mejor pastel que tiene Santiago. El mejor bizcocho, Alberto Repostería en la calle El Sol. Y si quieres reparar el celular, para que lo conteste a todo el mundo, te invito a Don Braulio Celular, que está en la calle España y ahí mismo en la calle El Sol. Así es, Fausto Marino Batista. Ah, pero ese es mi amigo. Es Ricardo Sánchez, Junior Félix. Ahí están ellos, José Joaquín Adame. Domingo Antonio Guzmán. Eridania Cruz. Tony Peña Guava. Tremendo ser humano. Don Tony Peña Guava. Nelson Santos. Rafael Reynoso. Dice, muy bueno, muy bueno. Miguel Cabrera. Ah, pero será Miguel mi cuñado. Bendito sea Dios. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánto tiempo, hombre de Dios! Ellos están conectados desde la capital dominicana, Raúl Hamburgo. Mora también está ahí. Miguel Cabrera, un abrazo. ¡Cuánto tiempo, muchachos! Te fuiste de la ciudad, corazón. ¡Eh, Eridania! Mira, quiero saludar de manera especial al próximo regidor del partido de la liberación dominicana. No de ningún otro partido. El partido de la liberación dominicana va a llevar como regidor al que será más votado en la zona de Cienfuegos. El es Don Tomás, Don Tomás Espinal. Un abrazo a Don Tomás Espinal. Amigo personal de mi hermano Hugo, el presidente administrador de la FEGA. Don Hugo, ejecutivo de la FEGA en Cienfuegos. Así es. Ahí está. Tomás, Tomás. Tremendo regidor. Vamos a colocar su spot publicitario para que la gente lo conozca. Y me van a enviar su foto para proyectar a este ser humano, Don Tomás. Él es Tomás Espinal, próximo regidor de la sala capitular de Santiago. Vean al alcalde, a propósito de regidores. Mira, más adelante me están diciendo que le presente el artista, el jovencito que reside en la ciudad de New York. Lo voy a presentar en unos minutos, pero antes debo mostrar la entrevista que Luis Alfredo González hoy le hiciésemos junto a la alcalde y a su contrincante. O a la contrincante y a la alcalde. ¿En el contrincante ahí? Escúchalo. Vamos a un juicio de fondo. Un poquito alto. Donde vamos a llevar la prueba contundente y de falco de los 27 millones que es lo que queremos saber. ¿Dónde está el dinero del pueblo? No llegaron a ningún acuerdo con tu sobra. No hay acuerdo. No hay acuerdo. ¿Usted acusa al síndico de Sabana Iglesia de sustraer más de 27 millones de pesos? Sí, señor. ¿Usted tiene pruebas para contestar esta acusación? Yo delante sí. ¿Entonces para cuándo fue acusada? ¿A qué le expuso? Para el 23 de septiembre. De noviembre. De noviembre. De noviembre. ¿Qué peso? Los resultados, vamos a esperar y vamos a aguardar a ese día si lo quieres. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Bernardo Hernández. ¿Digiano Plasencia? Sí. Explíqueme esta situación. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Bueno, esperamos que se lleve a cabo el proceso el 23 de noviembre y que la justicia se cumpla. Me da a favor de quienes hemos estado simplemente entregando nuestra vida, todo nuestro esfuerzo en trabajo para el municipio de Sabana Iglesia. ¿Él sustenta una acusación de más de 25 millones de disparos, según él? ¿Tiene pruebas? Bueno, el asustente. Nosotros entendemos que no, porque nos hemos manejado de una manera pública en nuestra gestión, hemos sido transparentes, hemos sido participativos con la comunidad y la comunidad ha visto todo el trabajo que hemos venido haciendo y la inclusión que han tenido junto a nosotros los trabajos del ayuntamiento. Muchas gracias, señor Alcalde. Muchas gracias, señor Alcalde. Durante todo este tiempo de la difamación que ha mantenido ese personaje en contra nuestra, porque, al final de cuentas, no va a poder sustentar toda la blasfemia que ha expresado en contra. ¿A qué cree usted que se lee esta acusación que está haciendo esta persona en su contra? Es un asunto de políticos, de grupos que andan detrás de él, aupándolo, y de una invasión de unos terrenos ilegales que él tiene, que ha querido que nosotros le apoyemos y como no hemos estado de acuerdo con las cosas ilegales, por eso, entonces... ¿Para cuándo fue aflozado, Alcalde? 23 de noviembre. ¿Es inocente el alcalde de estas acusaciones que se están haciendo? Claro que sí, claro que sí. Cien por cien. ¿El nombre es suyo? Antonio Vargas. Antonio Vargas. Gracias. Hermano, ¿cómo está? El nombre lo establece, la audiencia de conciliación no es más que un proceso simplificado a los fines de ver si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes. En este caso, evidentemente, si existiese alguna propuesta, debería venir de parte de ello, porque, en este caso, nosotros somos el órgano acusador. La conciliación, en materia de acción privada, está abierta en todo estado de causa, lo que significa que todavía, a partir de ahora y hasta la fecha de la próxima audiencia, que ha sido fijada para el día 23 del mes de noviembre, que será donde se va a conocer un juicio de fondo, pues todavía existe abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. Nosotros no nos cerramos siempre que esa conciliación, evidentemente, o esa propuesta conciliadora, evidentemente, vaya en aras de resolver una situación que se ha creado en relación a nuestro distinguido amigo acá, Tony Vargas. ¿Cómo se podría resolver la situación que él ha creado mediante conciliación? Eso es un asunto que todavía está en aras de ser ventilado, ya en este caso, entre nosotros, como profesionales que representamos acá a nuestro distinguido Tony Vargas, y la propuesta que Tony haga al respecto en ese sentido. Pero, evidentemente, más adelante, ya estaremos informando al respecto ante cualquier situación. Pero, Tony Vargas, al alcalde, ¿ha solicitado alguna remuneración que pueda motivar a lo que es el acuerdo? Pero, precisamente, a ese punto es que nos referimos. Y más que remuneración, porque esto no se trata de dinero, se trata de dignidad. Esa es la situación. Aquí no estamos persiguiendo fines económicos. Estamos persiguiendo que se subsane una moral que está siendo vulnerada. Esa es la situación. ¿Me entiendes? Y eso ya lo estaremos ventilando en el camino. ¿El nombre es tuyo? Licenciado William Esteves. ¿A quién representante? Al alcalde Antonio Vargas Fernández, conjuntamente con el licenciado Juan Alessandro Reynoso, y la licenciada Thelma María Felipe Castillo, que no está presente en el día de hoy. ¿El licenciado? ¿Usted cree que tiene que discutir con el alcalde? Pero, en esta materia, generalmente, acciones de este tipo son subsanables, por ejemplo. Hoy yo he deslapartado. La universidad se está apartando en estos momentos. Y, por parte del ayuntamiento, hemos seguido cumpliendo con nuestras responsabilidades, con las labores del día a día, limpieza, conducción de contenidos, arreglo de caminos vecinales, en fin. Trabajando, trabajando. Eso fue lo que me enseñó mi papá y mi mamá, a trabajar, y por eso estoy en la política. Vine a la política a servir y a trabajar. ¿Estos asfaltos, estos asfaltos que se están desarrollando? ¿En cuáles puntos se iniciaron en la zona de Sabaneglesia? Bueno, se asfaltó ya la carretera Sabaneglesia-Baitoa. En estos momentos se está asfaltando el tramo de carretera Sabaneglesia-Zalaya. Y luego estaremos ya interviniendo las calles que tienen contenidos. Y en las comunidades donde no hayan contenidos, pues, los moradores los hemos involucrado en la construcción de contenidos. Nosotros asumiremos, por parte del ayuntamiento, la preparación y la imprimación. La comunidad asumirá la construcción de los contenidos y obra pública el asfalto. Hasta ahora estamos trabajando con esa. O sea, que el gobierno le está dando respuestas a los constantes llamados que usted como alcalde ha hecho a las instituciones estatales para que apoyen la gestión suya y que el pueblo Sabaneglesia y sus comunidades reciban la bondad del poder. Así es. Agradecemos al presidente Medina el apoyo que nos está dando. Y también a ustedes los medios de prensa que en algún momento se hicieron eco del reclamo que estábamos haciendo en nuestro municipio. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Antonio Barca. Muchísimas gracias. Al alcalde municipal, el alcalde municipal, te lo dije, Pacheco, Sadiel, pero ven acá. Esto es claro, esto es un programa abierto, el público está ahí, debemos respetarlo. Porque el fuerte del programa es ese público. Es más, nosotros no, 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 bueno, no voy a decir nada porque te voy a invitar que visite a mis amigos de Lovera Bar para que goce y disfrute de un ambiente acogedor. Paca VIP, si quiere comprar ropas nuevas y extranjeras desde la ciudad de New York, es ahí en la calle España, casi esquina J. Armando Bermúdez. Un abrazo, un abrazo a esta extraordinaria persona de Santiago que reside en mi sector, en la ciudad de Bronx, New York. Es decir, que ahí está Joanny, Joanny, ah, pero mira para allá, Joanny, Joanny Sosa. Un abrazo a Joanny Sosa, la madre de este importante artista. Ahí está Teddy Figuereo, un saludo especial a Teddy Figuereo, que son los padres, los progenitores de este importante artista. J7, J7 es el artista del cual voy a presentar en los próximos días para que el mundo pueda deleitarse con sus canciones. Él está radicado en la ciudad de New York. Míralo ahí en pantalla, ese es el J7, J7, míralo ahí J7, J7, ahí está. Un abrazo a Joanny, Joanny Sosa y a su señor esposo, Teddy Figuereo. Vamos a escuchar a este artista, señor director, súbelo. Yo sé que no hay nadie como yo, yo sé que tú mereces lo mejor, yo me sé la clave de tu corazón, de tu corazón, de tu, de tu corazón. Mi fortuna yo te la regalo, si vamos en carro, volamos en avión, yo me sé la clave de tu corazón, de tu corazón, de tu, de tu corazón. Yo quiero andar el mundo entero, tener amor que es sincero, si no me amas sin dinero. Baby strong, no depende de mí, que en la autopista lleven en ochenta, a la otra mujer no le hago cuenta, ella necesita que yo le pague la renta, ella impresiona cuando entra. Porque baby no hay nadie como yo, dominicano mira el flow, baby no hay nadie como yo, yo me sé la clave de tu corazón. Oh, tú sabes que no hay nadie como yo, yo sé que tú mereces lo mejor, yo me sé la clave de tu corazón, de tu corazón, de tu, de tu corazón. Oh, mi fortuna yo te la regalo, si vamos en carro, volamos en avión, yo me sé la clave de tu corazón, de tu corazón, de tu, de tu corazón. Vamos a escaparnos mañana, tu novio no va a decir nada, medicina de amor no me sana, tú y yo encontrado en la cama. Mami ven dime si tú estás por mí, no mi dinero y solo por mí, la clave de tenerte es solo pa' mí, tu corazón necesita de mí. Cuando quiero bailar a ella no me falla, en el amor siempre gano la batalla, yo quiero dinero porque me gusta la fama, le compraré una mansión a mi hermana. Porque baby no hay nadie como yo, dominicano mira el flow, baby no hay nadie como yo, yo me sé la clave de tu corazón. Oh, tú sabes que no hay nadie como yo, yo sé que tú mereces lo mejor, yo me sé la clave de tu corazón, de tu corazón, de tu, de tu corazón. Oh, mi fortuna yo te la regalo, si vamos en carro, volamos en avión, yo me sé la clave de tu corazón, de tu corazón, de tu, de tu corazón. Oh, mi fortuna yo te la regalo, si vamos en carro, de tu corazón. Que bien. Bueno, ya lo ven ahí Jay Seven, tremendo artista dominicano santiaguero, residente en la ciudad de Bronx, New York. Es decir, en los próximos días lo estaremos presentando con altura en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Así es, un abrazo a su familia que está observando el reportero vía Facebook Live. También a mis amigos, a míralo ahí, Teddy Figuereo. Un saludo especial Teddy, qué bueno que está conectado vía Facebook Live. Todas las noches de lunes a viernes este programa se repite a las 5 de la madrugada. Y los domingos se repite el de hoy a las 12 de la noche. Es decir, ahí está Junior Rodríguez. Un abrazo Junior. Teddy Figuereo, Jay Seven. Jay Seven, la clave es una realidad, compay. Es una clave, esa es la clave. Jay Seven, la clave, ya lo saben. Todo el mundo a gozar y a disfrutar con Jay Seven, la clave. Ese es el eslogan, la clave. Ahí está Fidelia Pérez. Fidelia, bendito sea Dios. Los políticos también están conectados. Ahí está Joani Sosa. Fausto Marino Batista. Un abrazo. Ricardo Sánchez. Junior Félix. Hay muchos conectados. Mientras tanto, debemos darle continuidad al programa. Mira esto, ese es el moderno, el moderno club. Míralo ahí, el moderno billar, el moderno lavadero. Ahí hay un ambiente acogedor, Pacheco. El mejor lugar para usted divertirse, lavar su carro y compartir en familia con las atenciones de las más bellas damas nacionales y extranjeras. Ahí están ellos, Moderno Car Wash. En la Franco Vidota, en Santiago. Eso es en el sector de Nibaje, casi esquina. Avenida Circunvalación. Es fácil de llegar. Aprovecha, visítalo. Míralo ahí en pantalla. Moderno Car Wash. Aprovecha. Ellos tienen un ambiente acogedor. Súbelo un poquitito, Miguel Sadiel. Ahí está. Vaya usted a escuchar. Ya lo saben, míralo ahí, el moderno con nueva administración. Ya no es lo mismo, ni es igual. Ya usted sabe que es un ambiente acogedor para que usted lo pueda aprovechar. En estos tiempos que recién vamos a recibir la Navidad. Ahí mismo, en el moderno Car Wash Villar, que está ubicado en la Franco Vidota, en Santiago. Mientras tanto, te muestro a mi hermano Nelson Tinaja, a nombre de pintura Eagle Paint. Nelson Tinaja, empresario artístico, el propietario de las dos más importantes paradas que tiene Santiago. Santiago, míralo ahí. Raquel, le cantó su cumpleaños. Raquel, ¿dónde? Ah, en el mejor lugar. En la Avenida Circunvalación, próximo a Zona Franca. Ahí está. Eso es Jess Lee Drink. Jess Lee Drink. Míralo ahí a Nelson Tinaja con Raquel Subaluchín. Ya lo ven ahí, Nelson Tinaja celebró su fiesta de cumpleaños en el lavadero John John. Es él, Jess Lee Drink. Ahí está Don Nelson Tinaja junto a Don Nelson Reynoso. Jess Lee Drink. Búscame a Nelson, que está con los artistas de él, con Tres Zonas. Tres Zonas. Míralo ahí, Jess Lee Drink. Un lavadero tremendo para usted compartir un bar con aire acondicionado en la Avenida Circunvalación. Míralo ahí, en Tres Zonas. Escúchalo a ellos. Segundo soy un bravo en los negocios, me voy de pari con mis socios, voy al cine con mis panas. Y ya de ti no tengo ganas, tengo un barco en el Caribe y una novia que se exhibe. Tengo como mil amigos, que ya no sueño más contigo. Tengo un piano, una mascota, una carrera, un poco de cosas. Tengo un sueño recurrente, tengo algo que no tengo. No te tengo a ti, a ti. Yo sufro, yo lloro, yo sueño contigo. Y todo este tiempo he perdido. Te tengo a ti, a ti. Nelson Tinaja, Tinaja Records. Ahí está en pantalla, Tres Zonas. Búscate el otro merengue derecho, como dicen ellos. Los artistas jóvenes tienen un espacio en los programas El Reportero en las tardes y en El Reportero en las noches. Porque debemos proyectar esos talentos dominicanos. Porque no es lo mismo, ni es igual. Suena, 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 suena. Tres Zonas. Nelson Tinaja. Me enamoré de Juanita. La mujer que yo quería. Sin contarle a mí a pedir. Mientras con la mujer mía. No me enamoré de Juanita. 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 merengue 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 y el cuerpo lo sabe en cualquier país del mundo merengue 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 tre zonas en tres zonas 목amole oye el modification merengue merengue Música Música Mete a la pausa, oye, que no aguanto este swing Te fuiste al corte Música ¿Tienes algún problema con tu celular? ¿Deseas cambiar tu celular por uno más moderno? ¡Fácil! Ven a Braulio Celular Los más experimentados y expertos en telefonía móvil Braulio Celular De todo en el moderno mundo del teléfono celular Reparación, desbloqueo, instalación de software de todo tipo de teléfonos y smartphone Moderno edificio Todo tipo de piezas y servicios estamos abiertos para servirte En Santiago y Santo Domingo se oye un solo nombre Braulio Celular Y usted, ¿de qué van a querer? Jamoneta Jamón Salame Mamá, pues se acabó el salame Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama No se apuren que eso lo resuelvo yo En la ganadera yo halló todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar Mmm Es algo que son embutidos con calidad de primera Embutido a la ganadera ¡Celular! Luis Eduardo Auto Import Líder en calidad de vehículos Hyundai y Kia de GLP de fábrica Importamos nuestros vehículos directamente desde Corea Vehículos con calidad garantizada Somos Luis Eduardo Auto Import Fuimos los primeros en vender vehículos de GLP desde Corea a Santiago No invente Venga a donde sí saben de vehículos de GLP de fábrica Te damos un año de garantía Y te financiamos hasta un 80% del valor del vehículo Con la tasa más baja del mercado Visítanos y compruebe nuestros precios y calidad Tenemos dos sucursales En la avenida Estrella Zadalá 151 Secara En la autopista Duarte, kilómetro 7, Canabacoa, Santiago Con los teléfonos 809-241-0080 Y 809-581-0080 Somos Luis Eduardo Auto Import Líder en calidad de vehículos Hyundai y Kia de GLP de fábrica Star GPS Contamos con los equipos más modernos del país Para la localización de su vehículo de manera efectiva Brindamos servicios a empresas También a transporte público y privado La modernidad para localizar su vehículo de manera efectiva Está en Star GPS David Fernández, gerente administrador Ubícanos en Bellaterra Mall Segundo nivel, módulo 39B O llame al teléfono 809-806-6792 Y 829-618-6105 Star GPS Marcando la diferencia Para localización de vehículos de manera efectiva El Centro Médico Cibao Utesa Sigue comprometido con la calidad Invirtiendo en infraestructura, tecnología y capacitación del personal Para brindar a un número mayor de ciudadanos Mejores y más servicios de salud Remozamiento y reestructuración de las áreas de igualas, cafetería y farmacia Abierta a las 24 horas con servicio a domicilio Nueva unidad de diálisis La más avanzada tecnología en su calificado laboratorio Su amplia y moderna sala de emergencias Junto a la tradicional confianza ganada por el experimentado personal médico y paramédico Garantizan la calidad de los servicios que ofrece el Centro Médico Cibao Utesa Tecnología y capacidad humana al servicio de la salud Por favor acepte y vaya a En el Parque Rincón Largo Calle Cañacítolas Buenas tardes Chenecheco Soy Janicecheco Y estoy rodeada de un medio de trabajo exigente de presencia y disciplina como la televisión Y como es normal, ¿por qué no? Elegir el confort y la seguridad de mi taxi Emitaxi Emitaxi se ha convertido en parte de tu familia Por tu seguridad, rapidez, calidad, confort y prudencia Emitaxi Emitaxi Servicio a todas partes del país Las 24 horas Pertenecemos a Limo System Descarga la aplicación Emitaxi Porque Santiago es Santiago Tenía que ser el Coliseo Gallístico Santiago La sede del Clásico Internacional de Gallos Dedicado al deportista y empresario Arnulfo Gutiérrez Del 26 al 29 de octubre Serán cuatro días donde gallos de Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador y República Dominicana Sacarán chispas Con pool de cuatro gallos y doscientos dólares Y posta de cuatrocientos Ah, el escenario será el Coliseo Gallístico Santiago El Palacio de los Gallos en República Dominicana Y como el gallo alegre el corazón Al final Tremendo fiestón Invita a Seguros Patria Vaya, el mercado más grande El mercado más grande que tiene el país El mercado de la pulga Que está en la autopista Doctor Joaquín Baraguer Vamos a escuchar al Bozo El administrador general de esta institución Vos, háblame de la tanta variedad que vemos en el día de hoy Todos los jueves hay un cúmulo de personas buscando qué comprar y otros vendiendo Bueno, nosotros tenemos aquí lo que le llamamos tenis, zapatos, pantalones, camisas, blusas, polorset Aquí desde un traje, desde un traje hasta una aguja tú encuentras aquí dentro del mercado Aquí se encuentra de todo Todo, todo, todo Lo que tú encuentras en una tienda de gran escala lo tenemos nosotros aquí en el mercado Se habla de que los precios son cómodos para que la gente pueda Los cómodos son accesibles Cuando tú vas a una tienda te piden 5 mil por un tenis Tú aquí lo encuentras en 2 mil pesos Y nosotros estamos abiertos a que la población siga adquiriendo nuestros productos Ya que vendemos un producto de calidad Se habla de que aquí se consigue desde un electrodoméstico hasta una ropa interior, ¿es cierto? Todo, todo, todo Aquí tú encuentras una nevera, aquí tú encuentras una licuadora, aquí tú encuentras una estufa Todo lo que tú necesitas es el mercado más grande Respuestos Ramírez, el patrón don Antonio Luna Ramírez En la autopista autor Joaquín Balaguer Quiero saludar a don Eduardo Molina de Molina Composición El Arte La tarjeta de presentación Las Vallas Gigante Los Plotter Aluminio Arseno, el mejor fabricante de aluminio En la calle 1, número 1, reparto universitario Acá en Santiago, también estamos en la avenida Hispanoamericana Y en Arroyo Hondo Aluminio Arseno, hacemos techo de estiludar a 5 reacetas, cortinas, pelmas En texalines, blackout, lonas y de luz Aluminio Arseno te invita a visitar a mis amigos de mi casa Restaurante en el tercer nivel Plaza Colinas Mall Esta noche hay fiesta con el mariachi caballero de Santiago Esta noche hay un fiestón en el tercer nivel Plaza Colinas Mall Aquí en Santiago, ahí está mi hermano Ahí está, tú sabes los Renato Así es, ese tercer nivel de Plaza Colinas Mall Mire, el propietario de Mr. Grill Hoy se conoció un proceso de audiencia Porque él, dicen que tiene millones que no lo puede contar Pero sin embargo, vierte cheques sin fondo Es que rara es la vida Con tanto dinero y entonces emite cheques sin fondo Esto es fuerte, lo que está viviendo la sociedad Escuche usted, al propietario de Mr. Grill Ese es Manny Espinal Fernández El hermano de William Espinal De Laboratorio Espinal Domínguez Hay que investigar Porque si tienen tanto dinero ¿Por qué emiten cheques sin fondo? Vamos a escuchar ¿Por qué emiten? Bienes Gráfico Dito La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Nelson Tinaja, nos veremos mañana si Dios permite, que Dios le bendiga en cada amanecer Don Zadiel, allá está junto a Pacheco, el máster La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días